La fábrica, nuestra socia del día, es una empresa que educa en temas de tecnología, emprendimiento e innovación. Somos un equipo apasionado por la tecnología y la innovación. En el último libro de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, él se hace la pregunta y dice, ¿por qué en Latinoamérica no existe un Steve Jobs o por qué no podemos crear el siguiente Messi de la programación o Neymar de la robótica? Existe una baja calidad en la educación, justamente en temas de tecnología e innovación. Entre los servicios que ofrece la fábrica destacan el desarrollo de aplicaciones móviles y web y marketing digital. Una persona que no tiene experiencia en programación, en tres meses puede desarrollar su primera aplicación. La fábrica, como les decía, es una empresa de educación en temas de tecnología, emprendimiento e innovación. Nuestros principales cursos son, por ejemplo, el desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones móviles, marketing digital. Entonces, una persona que no tiene experiencia en programación ingresa a uno de nuestros cursos y en aproximadamente tres meses sale desarrollando su primera aplicación web, su primera aplicación móvil. Así también tenemos nosotros un producto estrella que lo estamos lanzando al mercado que es Classroom.com, Classroom con Q. Es una plataforma e-learning clase mundial que ofrecemos a empresas privadas, públicas y a instituciones educativas para que renten el servicio y suban sus cursos online, sus inducciones, sus capacitaciones, tanto a empleados como a clientes. Les invitamos a visitar www.lafabrica.com.ec Para contactos, llame a los teléfonos 383-0050 ext. 134 y 098-7590-571. La fábrica se encuentra ubicada en esta dirección. Francisco Arizaga Luque, N34-206 y Federico Paes. Francisco Arizaga Luque, N34-206 y Federico Paes.